¿Por qué un niño, niña y adolescente debe vivir en familia? Porque es su derecho, porque en la familia tiene seguridad, afecto, respeto y amor. Aprenden a relacionarse con otras personas, construyen vínculos afectivos positivos, desarrollan la identidad y personalidad, aprenden valores, principios, normas y conductas. Todo esto indispensable para su derecho integral y para la vida adulta exitosa y feliz. Por ello es que el programa de acogimiento familiar es la mejor alternativa cuando se debe proteger a los niños, niñas y adolescentes, dado el riesgo y vulnerabilidad, hasta que se resuelva la situación que originó la separación de su familia biológica. Consiste en banco de familias evaluadas como idóneas que dan acogida temporal y los cuidan y acompañan garantizando la seguridad. Apoyo emocional, físico y abrigo, y se procura el vínculo con su familia de origen. Para incrementar precisamente el Banco de Familias de Acogida Temporal en Corredores y Puerto Jiménez, en la zona sur del país, el Patronato Nacional de la Infancia desarrolla durante este mes la campaña educativa Sea Usted, una familia de acogimiento familiar para los niños y niñas de su comunidad. En Puerto Jiménez, oficina que inició funciones hace 10 meses, se han protegido 64 niños, niñas y adolescentes, 10 en albergues y 54 en familias de acogimiento. Sin embargo, se requiere contar con más familias de este tipo. En esta zona costera se registran situaciones de alto riesgo como consumo de drogas, explotación sexual comercial, relaciones impropias y violencia intrafamiliar, que exigen una respuesta inmediata a los niños, niñas y adolescentes y el albergue más cercano. Está a 93 kilómetros de distancia en Ciudad Neili. Por su parte, la oficina local de corredores, ante situaciones de alto riesgo y vulnerabilidad por negligencia, maltrato físico y psicológico, cuenta con alternativas de protección ubicadas en Pérez Celedón, por lo que el programa de acogimiento familiar y sus familias garantiza la atención inmediata que requieren los niños, niñas y adolescentes de la zona. Estamos trabajando en un proyecto de bancos de familias en dos comunidades, después de un estudio importante que hiciera esta dirección regional, en Corredores y Puerto Jiménez. ¿Por qué esas dos oficinas? Corredores, porque logramos detectar que es una de las oficinas que más ingresos hace a las alternativas de protección nuestra, que son los albergues, y Puerto Jiménez, por ser una oficina nueva, queríamos conocer cuál era el alcance. Ya estamos trabajando en la parte informativa y la idea es que podamos fomentar más esta alternativa de protección, porque como te mencionaba al principio, los albergues no es la mejor solución. Un niño, una niña y un adolescente deben crecer con familias. Durante el 2021 se dio protección a 11 niños, niñas y adolescentes en albergues y a 89 en hogares de acogida, 32 subvencionados y 57 no subvencionados. El banco de familias, bueno, trabajamos anunciando aquellas familias que quieran ser parte de la protección en el PANI, las evaluamos, las mantenemos en un banco, en un listado, y entonces cuando tengamos una situación particular, en lugar de ingresar a ese niño a un albergue, lo que hacemos es ingresarlo con esta familia el tiempo que sea necesario. Y por ello el PANI paga una subvención. El procedimiento para ser una familia acogida inicia con el reclutamiento y selección con base en los requisitos, valoración de pruebas psicológicas, entrevistas y estudios socioeconómicos, la capacitación en donde se fortalece a las familias para asumir con mayor seguridad y confianza en la labor de acogida y el formar parte del banco de familias. El banco de familias es nada más la captación que hacemos de las familias, pero en realidad es lo mismo, la idea es tener familias que puedan cubrir y ser parte de esos hogares solidarios, sean subvencionados o no, y el hogar solidario ya es la formación, pero el banco simplemente es un listado de familias evaluadas a las que podemos echar mano en el momento que corresponda. Durante el 2021 en el programa Acogimiento Familiar del Patronato Nacional de la Infancia se contó con 2.465 familias de acogida que brindaron protección a 11.515 niños, niñas y adolescentes. De estos, 4.644 contaron con subsidio general de 100.000 colones, especial de 132.500 colones para personas menores de edad con discapacidad y extraordinarios para la entrada a clases, navidad y situaciones de emergencia por fenómenos naturales. Yo te cuento que Casa Viva, que es la única organización o la ONG que trabaja este tipo de programas, ha dado frutos muy importantes y definitivamente un niño que crece con una familia es un niño feliz. Si bien es cierto, no es su papá y su mamá biológico, el tener una familia, el calor de una familia, de los hermanitos, de llevar una vida normal, de ir a la escuela, de hacer todas sus actividades curriculares dentro del seno familiar, hace mucho la diferencia. Para información sobre acogimiento familiar en Corredores pueden llamar al 8802-1380. Para información sobre acogimiento en Puerto Jiménez pueden llamar al 8659-1285.